Sobre una lona, adorna con flores de papel y collares elaborados en cartón. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta sano en la que pueda vivir la temática, la biodiversidad. Fue diseñado y elaborado por la señora Madre y la colaboración de algunos de los compañeros. Nos queda, recibamos con un fuerte aplauso a la señorita candidata del grado 7-2.